Para ser santo hay que dar amor, no hay santidades si no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer, no hay santidades si no obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Salve María queridos hermanos y hermanas que nos acompañan aquí por medio de todas Las redes sociales del padre Oscar de la Vega Espero que estén teniendo un santo y bendecido sábado en este sábado 3 de junio Ya iniciando un nuevo mes, la mitad del año prácticamente Entonces en la que continuamos en este nuestro programa el santo del día El día de hoy les traigo a San Carlos Luanga y sus compañeros mártires Los padres blancos evangelizaron en África en el siglo XIX Y los primeros conversos instruyeron y guiaron a los nuevos que iban llegando Así creando una gran población, una gran comunidad cristiana Al principio no habían dificultades con el rey Solamente que después el rey fue analizando la cosa Y vieron que los cristianos en cierta manera interferían en su estilo de vida De manera especial en su estilo de gobierno Entonces comenzó a emprenderles la guerra Había uno de ellos llamado José Minkasa Que era el líder de la comunidad católica Y era responsable de 200 cristianos, de 200 miembros cristianos Entonces el rey lo mandó a matar Y mientras los verdugos lo ataban, él mismo decía Un cristiano que entrega su vida por Dios no tiene miedo de morir A este lo asesinaron el 15 de noviembre de 1885 Con esto los cristianos lejos de atemorizarse, de llenarse de temor Continuaron sus actividades y aquí fue donde Carlos Luanga El favorito del rey lo reemplazó, reemplazó a José Y se convirtió en el líder de la comunidad cristiana Sus oraciones lograron con que el rey parase la persecución durante seis meses Y en mayo del año siguiente estalló una vez más la tempestad contra los cristianos Y fueron estos capturados El rey les preguntaba insistentemente si ellos querían continuar siendo cristianos hasta la muerte Y todos ellos en un unísono respondían que sí, que no iban a renegar de la fe en Cristo Entonces el rey los ordenó que fueran encarcelados o que los dirigieran a un lugar llamado Namugongo A 60 kilómetros de distancia Durante el camino fueron asesinando a algunos A los otros los dejaron presos durante varios días Precisamente en condiciones infrahumanas Torturándolos de manera muy específica Precisamente para que desistieran de su fe Y el día 3 de junio de 1886 El día de la ascensión del Señor Fueron sacados de la prisión Envueltos en unos juncos Ordenados en fila para ser quemados Es muy curioso que uno de estos jóvenes mártires Porque eran jóvenes Carlos Luanga solamente tenía 21 años Uno de estos jóvenes era hijo de uno de los verdugos El papá le insistió mucho para que huyera Este no quiso hacerle caso Entonces en el momento en que iban a ser quemados vivos Le golpearon la cabeza para que no sufriera tanto Sin embargo también fue asesinado junto con todos los otros mártires Estos fueron básicamente beatificados el 6 de junio Y el 18 de octubre fueron canonizados los 22 mártires de Uwanda Entonces nos muestran con mucho coraje y mucha valentía Como defendieron la fe y no desistieron de ello Pero bueno que es lo que estos mártires tan maravillosos Tienen para enseñarnos a ti y a mí de manera tan particular Primera enseñanza ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo? Si en el lugar en el que te encuentras hoy Se surge una persecución cristiana como esta ¿Estarías dispuesto a dar tu vida? O no nos vayamos a cosas tan radicales ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo en el hoy? En lo cotidiano del día a día En no reclamar, en no murmurar En serle fiel en los mandamientos En tener una confesión constante En continuo, en recibirlo en la sagrada comunión En llevar una vida de santidad Saliendo de ti mismo ¿Estás dispuesto de verdad a dar tu vida por Cristo de esa manera? Segunda enseñanza que tiene para dejarnos el día de hoy ¿Cuáles son mis apegos? ¿Por qué no soy libre? ¿Qué es lo que me ata? Vemos que estos hombres ya no tenían nada para perder Tenían una libertad absoluta No tenían apegos No los tenían ¿Cuáles son tus apegos? ¿Cuáles son mis apegos? ¿Qué es lo que todavía nos ata y nos impide tener esta libertad de espíritu? Y como acto concreto del día de hoy Les traigo una invitación muy especial Ustedes saben que soy amante a las listas Colocar en papel y de manera concreta las cosas Nos ayuda a despertar Y a darnos cuenta de muchas cosas Entonces, vamos a hacer una lista de mis apegos Vamos a analizarlos concretamente Y vamos a buscar soluciones Vamos a buscar salidas ¿Cómo desapegarme de aquello que me ata y no me deja libre? Bueno, ha sido un placer Espero que la actividad nos ayude mucho a crecer espiritualmente Les deseo un santo y bendecido sábado A cada uno de ustedes Nos encomendamos a la intercesión de estos 22 mártires Que rueguen por nosotros Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video